Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de Lanchain y de Lama2 y de cómo resolver una de las tareas más habituales que tenemos o solemos tener que hacer dentro de el trabajo con los LLMs. Bueno, esto es el... también os tenía que decir que va a ser el inicio de una serie de vídeos que estoy haciendo con Lanchain específicamente. Hoy voy a trabajar con Lama2 y en otros vídeos ya trabajaré con otros... Bueno, como siempre os subiré el notebook y toda la información de las que os voy a describir al repositorio que tenemos en GitHub. Y bueno, vamos allá. Lo primero, bueno, sumarización. Os he puesto aquí un link de lo que es. Creo que no hace falta explicárselo a nadie lo que es esto. Es tomar un texto y hacer un resumen. Esto es bastante sencillo de explicar. Hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta que los iremos viendo a lo largo del vídeo. Sobre todo, esto... ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues... Sobre todo a longitud del documento. Cuando estamos hablando de textos que... Bueno, 500, 1000, 2000, 3000... Hasta 5000 o incluso depende del modelo que vayas a utilizar para hacer la sumarización hasta 20.000 o 25.000 palabras pues, bueno, es un documento que puedes llegar a sumarizar en un simple Go, ¿no? Pero si los documentos son más grandes pues vas a tener que tener unas estrategias de cómo quieres hacer esto, ¿no? Y esto es lo que vamos a un poquito a discutir aquí. Launchain te da una serie de opciones. Launchain, como bien sabéis, es una librería que está diseñada para cubrir, digamos, todos los use case que tienes en el trabajo que haces con el Enemes y también, pues, que se conecta o se interacciona con la gran mayoría de LLMs o librerías que tienes alrededor de todo lo que podamos tener que necesitar para trabajar con esto. Pues, sea Hugging Face, sean Vector Database, sean Splaters, Lectores de distintos tipos de información, bases de datos de vectores y mucho más, ¿no? Puedes trabajar, como bien sabéis, con modelos que son comerciales y con modelos no comerciales. Vamos a hacer también, explicaremos en un vídeo separado qué es lo que es Launchain, qué es lo que se puede hacer con él y cuáles son las limitaciones y las no limitaciones que tiene esta librería. Pero esto no es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo puedes hacer sumarización con Launchain y usando un modelo que es el Lama2, ¿no? Lama2 de 7 billones de parámetros. Podríamos haber usado otro, pero, bueno, como hemos hablado en otros vídeos anteriores, bueno, esto es un poco doméstico, si lo queréis llamar así, estamos trabajando con un Google Collab Pro, con una A100, que es una GPU grande, pero si nos vamos a ir a modelos como el Lama2 con 70 billones de parámetros, pues no lo podemos hacer aquí, ni podemos hacer esta demostración. Bueno, vamos allá. Instalamos las librerías que necesitamos, aquí hacemos un tema del Locale, que supongo que depende de la región en la que estéis ejecutando el notebook, pues os hará falta, no os hará falta. Yo os recomiendo que lo ejecutéis solo para establecer el Locale de vuestro notebook. Cargo el Drive, porque al final tengo los documentos que voy a trabajar en el Drive. Cargo las librerías. Aquí con el tema LaunchChains, ahí están también, como os he hablado en otros vídeos anteriores, están transicionando entre lo que hay directamente en la librería LaunchChain y lo que hay en la librería LaunchChain Community. Y bueno, depende cuando veáis el vídeo, pues a lo mejor alguno de los imports que estoy haciendo aquí, pues no os funciona probar a ver si están en el LaunchChain Community, porque como os digo ahora mismo, muchas cosas las están migrando al LaunchChain Community. Está migrando el OpenAI, está migrando el Hugging Face, están migrando las bases de datos de vectores, pues están migrando muchas cosas al LaunchChain Community, o sea que cuando miréis esto y si lo queréis reproducir y hacer en vuestra computadora, pues mirad a ver dónde están las librerías. Lo mismo que os decía en los vídeos que he subido anteriormente, tanto de Azure Machine Learning Studio, como de Bedrock, como de Vertex AI y de Google, pues bueno, esto está en completa evolución y vamos a ver, lo dicho, que seguramente muchas de las cosas que os digo luego vais, vosotros las probáis en vuestro entorno y bueno, va, este me ha dicho una cosa y no funciona. Es que no, yo esto no lo controlo, esto depende mucho del proveedor del que está creando la librería y yo no tengo control sobre ello. O sea, por eso os recomiendo muchísimas veces que os leáis bien la documentación. Muy bien, vayamos ahí. Me cargo el modelo, que es un Lama 2 de 7 billones, el chat, el que está preparado para chat. ¿Por qué el chat? Porque los modelos que están pre-entrenados para el chat suelen tener una Windows Contest bastante más amplia que los otros modelos. Entonces es mejor utilizar uno de estos para esta tarea de sumarización. Si no, podemos hacer, como hemos hecho en alguno de los vídeos anteriores, entrenar un modelo específicamente para hacer sumarización. Aquí ya solo me voy a tomar un modelo de los que hay, un Foundation Model, y lo utilizo para hacer esta tarea. No vamos a hacer un fine tuning del modelo, sino que solo lo vamos a utilizar. Podremos tener mejores resultados o peores, pero solo esto, tampoco es el propósito del vídeo. Este propósito del vídeo es mostraros cómo se hace. Bueno, cargamos una pipeline de Hugging Face, y le damos Test Generation. ¿Por qué Test Generation y no Summarization? Porque aquí lo que vamos a generar es texto. ¿Quién se va a encargar de la sumarización? Se va a encargar la Unchase, no se va a encargar el Hugging Face. Es tan simple como eso. Bien, le cargamos el modelo, el tokenizer, cargamos los datos en Brineflow T16, bueno, esto atrás en Remote Code, yes, lo metemos a la GPU, la máxima longitud de la respuesta, van a ser 3000 tokens, que tenga un poco de creatividad, esto es el que haga sampling en la respuesta, que utilice también, solo para las respuestas, los 10 tokens más probables, una sola secuencia de respuesta, y luego miramos aquí el token, en OffSequenceToken, que lo hacemos igual to lo que tenemos en el tokenizer. Aquí lo único que estamos haciendo, diciéndole cuál va a ser, porque claro, esto, en OffSequenceToken, cambia dependiendo del modelo que estamos cargando en el tokenizer. Bien, luego nos creamos con el Hugging Face Pipeline, de LandChange, la Pipeline. Aquí le damos una temperatura a cero, ¿por qué le damos una temperatura a cero? Porque no necesitamos ser creativos en una sumarización. Aquí lo que nos interesa es que el modelo sea lo más concreto posible en hacer un resumen del texto. Aquí no necesitamos creatividad. Por eso le damos pasamos una temperatura igual a cero, ¿vale? Creamos una template, creamos una prompt template de LandChain, y se lo pasamos, y creamos una chain, con el modelo que hemos definido aquí, el LLM, y la prompt template. Le pasamos un texto, esto es un texto que he copiado de internet, y se lo pasamos a la chain de LandChain, y ejecutamos run. Esto, dependiendo de la versión que estéis ejecutando, o es run o es invoke. Aquí estoy usando yo una de las más modernas, y ejecuto todavía run. Pero seguramente te dé un warning, dependiendo, como os digo, de la versión que estéis utilizando de LandChain. Le pasas el texto, el texto en definitiva, es lo que habéis cargado aquí, y os da un resumen. ¿Por qué hacerlo Verbose? Bueno, pues Verbose, al final, lo único que te hace es que veas un poco lo que está haciendo por debajo el LandChain. Muchas de las cosas, no las vas a entender, pero bueno, hay una herramienta que proporciona a LandChain que puedes inyectarle todos los logs que saca el LandChain, y puedes analizarlos. Esto está bastante bien. Si queréis, en algún vídeo posterior, os voy a enseñar cómo utilizarlo. ¿Por qué? Porque para el tema de debugging, y del troubleshooting, y todo esto, pues está bastante bien. Sobre todo, cuando tienes chains bastante complejos. Este es bastante sencillo. Esto, bueno, le estaré diciendo que te sumarice un texto. Pero cuando tienes chains que son complejos, que se tienen que ir a una base de datos a buscar haciendo RAC y todo esto, que, o sea, al final, como bien sabéis, una chain es algo similar a una pipeline. Entonces, cuando tienes chains complejas en las que se conectan a distintas tecnologías, pues bueno, tú ves aquí, aun haciendo el verbose equal true, ves aquí todo el log de lo que te está haciendo LandChain, pero es bastante difícil de analizar. Hay una herramienta que, como os digo, la proporciona el propio LandChain, en la cual, pues te puede ayudar a hacer un breakdown y buscar lo que te interesa de los logs y de la ejecución de la propia chain. Aquí os ejecuto el resultado. No sé si lo he dicho ya, os voy a subir el output luego al repositorio y luego lo ejecutáis en vuestra casa. Y ahora nos vamos a meter con las tres formas que tiene hacer LandChain de sumarización. Hay una que es la más simple que es la que llaman Staff, que esta es, le pasas un documento y te hace la sumarización. Para que está orientada esta chain, pues para un documento que te cabe dentro del window contest del LLM. Si te cabe, es lo más sencillo. No te tienes que preocupar de nada más. Aquí he cargado un documento que se llama SMDOC que lo he cargado de ahí con la clase. También esto viene de LandChain, un structure fill folder. Esta clase es muy general. Puedes cargar cualquier tipo de dato y te lo convierte en un documento. Documento LandChain, que es el que al final le pasamos también a una chain. Luego le pasamos, como estáis viendo aquí, la función loadSummarizeChain, que esta es la función que te va a crear la pipeline para hacer sumarización y le pasamos el tipo staff. En este caso, aquí estamos también haciendo un recursive charlaster splitter, lo que no es necesario en este caso porque al final, como veis aquí, le estoy pasando un solo documento. Como os digo, la función staff está pensada para que le pases un solo documento. Ahora vamos a ver otras donde tienes varios documentos que le pasas a la chain o a la pipeline y entonces hace un resumen de todos esos documentos. Aquí, ¿de qué se trata? Pues mira, si tienes un modelo como puede ser el chat GPT, el GPT4 que te admite 32.000 tokens que si te haces un poco un cálculo 32.000 tokens son 150.000 caracteres más o menos, pues si te admite eso el modelo, pues con esta, si los documentos están por debajo de ese tamaño, pues no tienes que pensar mucho más. El modelo lo va como se dice, lo va a aceptar y te va a hacer un sumario del documento. En el Lama2 tenemos una ventana de 4.000 tokens. 4.000 tokens son como unos 20.000 caracteres. Entonces, bueno, pues si tienes un documento de más de 20.000 caracteres, en este Lama2, perdonad, que en el Lama2 de 7.000.000 de caracteres tenemos 20.000, 5.000, perdón, 4.000 de Wyndham Context la entrada aceptada y eso pues nos está marcando como unos 20.000 caracteres, ¿no? Entonces, pensando en eso, pues si el documento te cabe dentro del texto, pues fenomenal. Aquí hemos hecho una prueba con un solo documento y luego pues hacemos una prueba con un documento que tiene más de esa ventana, esos 20.000 caracteres o incluso los he hecho bastante más pequeños para que veáis cómo se puede hacer una sumarización, ¿veis? Lo único que hacemos es con el Recursive Characters TextSplitter le damos un tamaño del chunk, ¿no? que en este caso son 3.000 y luego pues digo que 1.000 de ellos que tome una ventana 1.000 para atrás y 1.000 para adelante para hacer lo que llaman un overlap. ¿Para qué hacen esto? Pues para que no se pierda el contexto de un chunk al siguiente, ¿no? Entonces, luego le pasas esto, en vez de esto, como os digo, la parte de de staff es para tratar documentos individualmente. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es solamente me he creado unos documentos que son lo que me devuelve el splitter y esos documentos, pues si no me equivoco aquí son 3, ¿veis aquí? 3 documentos. Le puedo pasar uno, como estáis viendo aquí, el documento 0, PageContent, y eso me hace un resumen del chunk número 1. ¿Vale? Y ahora aquí lo que estoy haciendo es pues que me haga un resumen de todos los documentos en los que he dividido el documento original. Y tenemos, como teníamos 3, es el 0, el 1 o el 2. Como veis aquí me estoy haciendo un resumen del de lo que me devuelve el LLM, aquí los junto todos en un solo texto y luego calculo el número de tokens. Como veis aquí después Summary PageToken es el sumario, el resumen de lo que he sacado de aquellos 3 documentos. Muy bien, ahora nos vamos a la parte de a otra de las modalidades que tiene Launcher que se llama MathReduce. Los que sois viejos en el tema y los que conocéis bueno, MathReduce es una función que fue diseñada hace muchísimos, bueno, muchísimos, es que claro, muchísimos años en este tema son más de 3. Esto fue diseñado cuando se creó Spark y todo el tema de Big Data, MathReduce. al final es una función que lo que te hace es colectar o reducir más que colectar dividir un problema en diferentes piezas, aplicar una función y los resultados los retornas a un punto en común y calculas el resultado final. A ver, esto se utiliza mucho por ejemplo con el cálculo de Gradients o con otros cálculos. Por ejemplo, tú lo que puedes hacer aquí es un cálculo de matrices por ejemplo. Tú puedes coger una matriz que es muy grande, puedes hacer matrices más pequeñas, hacer un cálculo y luego después del cálculo que esto sería el Map, retornar el cálculo y hacer un Reduce que sería el consolidar los resultados individuados en un resultado final. Esto es esencialmente lo que hace más Reduce y es esencialmente lo que va a hacer aquí. Aquí va a hacer, va a tomar el documento completo, lo va a particionar dependiendo de unos documentos que le vas a pasar tú con unos tamaños y lo que va a hacer es hacer resúmenes parciales de aquellos trozos de documento y luego los consolida en un único documento y vuelve a hacer una sumarización. Esto es una de las formas que tiene el LaunchChase de hacer sumarización de documentos. Como veis aquí, bueno, cargo las librerías, me cargo el book, este book es de Grant Gatsby, es un libro que me ha bajado de internet. En total generamos 62 documentos con un mapping de 5000 carácteres sin ningún Overlap. Hay una gente que dice que tome que crees Overlap, hay otra gente que dice que no lo hagas. Bueno, aquí os dejo las dos formas, una haciendo Overlap y otra sin hacer Overlap. Aquí nos creamos una template, lo primero que vamos a hacer es el mapping de todos los chunks de ese documento y hacer un sumario. Y luego hacemos otra template para hacer de los sumarios, se juntan todos los sumarios en un solo documento y volvemos a hacer un sumario. Esto es lo que hace un resumen, esto es lo que hace el MaxReduce en LaunchChain. Aquí veis que utilizamos como os digo dos templates, aquí creamos la chain con con la parte de Mapping y luego con la parte de Reduce. La ejecutamos, aquí solo le he pasado cinco, podéis ejecutarlo con todo y como veis aquí el MaxReduceChain genera una respuesta y esa respuesta os la estoy imprimiendo. Como os digo aquí solo le he pasado cinco documentos y le podríamos pasar todos. Esto probarlo en vuestro entorno y luego me decís si os ha podido probarlo con otro documento. Este documento lo podéis bajar de internet o crearos el vuestro propio. Este documento con el que estoy trabajando yo tiene unos 300.000 carácteres. Es un libro, es el libro de Greg Gatsby. Podéis bajaros otro tipo de documento. Luego hay otro modelo hay tres como os decía está el Staff está el MaxReduce y está el Refine. El Refine ¿qué es lo que hace? Es otra forma de hacer la sumarización. Esto lo que hace es toma un chunk de la medida que tú le digas la medida en definitiva que tú le digas es la que va a ser la entrada o como mucho el máximo de entrada que tenga el LM que estás utilizando en este caso son Lama2 que podrían ser hasta unos 20.000 carácteres y en otros casos sería mayor. En este caso le das una entrada hace un sumario y ese sumario lo incorpora al documento. Vuelve a hacer otra vez el Splitting toma hace un split de esos 20.000 o 5.000 o 8.000 carácteres lo que le hayas dicho y toma el split vuelve a hacer un sumario y así hace recursivamente ¿no? Hasta que reduce el documento a un tamaño que es el el apropiado para darte la salida. O sea aquí hay dos formas de hacerlo una es tomo todos los chunks hago sumarios de todos ellos los junto compruebo si este tiene un tamaño adecuado para para dártelo de respuesta o no si no lo tiene te hago otro sumario o este otro modelo que es hago tomo un chunk hago un sumario ese sumario lo añado al documento vuelvo a hacer el splitting tomo el mismo chunk o sea si os dais cuenta si el primer chunk que toma tiene 5000 caracteres pues tomará del 0 al 5000 en la segunda iteración toma pone el resumen al principio el sumario al principio y al resto del documento desde el sumario desde el chunk número 0 o sea desde el chunk número 1 hasta el final esto se lo suma entonces si el chunk el sumario tenía 300 tokens o 300 300 palabras pues bueno toma esas 300 palabras más otras 4700 o 4700 caracteres hasta que completa otro 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 chunk y se lo vuelva a mandar al sumarizador y así hace hasta que consume el documento este modelo este esta forma de funcionar es bastante más lenta que la anterior porque hace muchísimo más iteraciones a red dice que es bastante más precisa pero bueno tenéis siempre como os digo que controlar entre el tiempo y la calidad de el resultado que queráis conseguir mi consejo dependiendo de lo que queréis hacer en mi caso yo estoy haciendo clasificación de documentos para ser concreto me da bastante lo mismo de que me saque la idea general como que me saque no tanto la idea general pero que el sumario que yo vaya a obtener de este de esta de esta chain de esta pipeline me refleje lo que tiene el contenido del documento que es lo que yo voy a utilizar para luego hacer la clasificación entonces dependiendo de lo que queráis hacer pues un modelo u otro os vendrá mejor y sobre todo como os digo tener en cuenta lo que es el tiempo que tarda este por ejemplo el más reduce tardó como un par de minutos la parte de refrain tardó como unos 5 minutos en ejecutarse tampoco es que sea un arco de iglesia pero es algo que tenéis que tener en cuenta vale aquí aparte en la en la en la en el refine le estábamos pidiendo que lo sumar y que lo que lo trasladara a italiano pero bueno esto tampoco le costó demasiado al modelo en fin estas son las tres formas que tenéis para hacer sumarización de documentos con lanche hay que os paso la documentación que está bastante bien explicada en el en la documentación de lanche mirar a ver cuál es la más conveniente para el para el caso con el que estáis trabajando para el business case con el que estáis trabajando en mi opinión mata en reduce está muy bien pero es bastante lenta o sea en un sistema de producción yo vamos a ver si yo no lo veo o sea sobre todo si le pasas un documento como puede ser un libro esto tiene que estar hecho tiene que haber algo más para que esto vaya bastante más rápido porque tú lo que no le puedes dar a un usuario es un tiempo de espera de dos tres minutos hasta que le das un sumario de una esto yo no lo veo si son documentos más pequeños y con el staff esto viene a tardar un par de segundos que es un tiempo de respuesta bastante bastante asequible bastante decente el tema de refine es inasumible en un entorno de producción y como os digo depende de como estéis montando vuestra vuestra pipeline los como os dice los métodos están ahí los podéis explorar dependiendo esto como os digo en la en la pipeline que yo me estoy creando pues hago hago diferenciación dependiendo del tamaño del documento que quiero sumar que quiero clasificar no sumarizar porque no todos los documentos los sumarizó unos directamente van al clase al clasificador y se clasifican y te dan una clase o las cinco mejores clases entonces dependiendo de la tarea que tengáis que 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 resolver pues aplicar uno u otro pero ya os digo parece en mi opinión que estos así como están digamos de fábrica dados los los métodos de lanche pues pueden ser útiles en unas condiciones bastante concretas yo como bien sabéis y esto lo he explicado en alguno de los vídeos lo que hago por ejemplo con los estos documentos largos es hacer un particionado y tomar las partes más representativas del documento para hacer un resumen nunca no puedo hacer o sea por eso es un tema de tiempo no hago un resumen de todo el documento no lo meto en una de estas chains de lanche porque tardan bastante tiempo pero lo dicho dependerá de vuestro caso y de de vuestros requerimientos qué es lo que vais a usar o qué no vais a usar y bueno eso es todo espero que os haya gustado vamos como os he dicho abro este nuevo hilo en en el canal de todo el tema lanche que es bastante amplio vamos a ver todo lo que nos deja hacer lanche es una de las herramientas con las que estoy trabajando también a diario y bueno pues quiero explicaros pues cómo hago las cosas y a ver si os vale para vuestros proyectos venga un saludo y lo dicho hasta siempre como siempre si os ha gustado el vídeo pues le dais un like y si no estáis suscritos al canal pues ya es tiempo de que lo hagáis venga hasta pronto un saludo un saludo y un saludo un saludo un saludo y un saludo Gracias.